Hey, Adelie Céspedes aquí para doble de entertainment.com Bienvenidos a un nuevo y emocionante tutorial Y esa es la parte 9 de como hacer un juego como Super Mario Bros. en Game Maker 8 Muy bien, hoy vamos a trabajar un poco en lo que es la transformación de Mario Cuando toma la flor y puede lanzar fuego No voy a perder mucho tiempo y me voy a meter rápidamente a trabajar en el tutorial Lo primero que vamos a hacer es una animación Vamos a los sprites Y vamos a hacer la transformación o la imagen cuando se está transformando En el Mario de fuego Entonces vamos aquí a Player Y así como hicimos la transformación de grande a pequeño Solamente hicimos dos imágenes, una grande y una pequeña Se ve la transformación Vamos a hacer lo mismo Le damos un clic derecho y le damos a duplicar Y vamos a hacer lo mismo aquí, spr transformación 2 Esta va a ser la transformación 2 Adentro de este sprite voy a eliminar este de aquí El pequeño, voy a dejar solamente el grande Aquí tengo una imagen o sea un sprite de como sería mi explorador de fuego Y voy a copiar simplemente esta imagen Le doy aquí, copiar Le doy aquí, salimos y entramos simplemente aquí a donde está el sprite de la transformación 2 Le doy a pegar y aquí ya tenemos esto más o menos así Algo simple, no sé Si estás usando los personajes de Mario Lo más probable es que tengas los sprites de la transformación Le damos a OK Y OK, con esto terminamos Y lo que vamos a hacer es que vamos a duplicar el objeto del jugador cuando está grande Le damos clic derecho, le damos a duplicar y entramos a este Luego le vamos a poner el nombre Objeto, player Y le voy a poner raya baja, F Que significa fuego Y dentro de este tenemos que cambiar todos los sprites del personaje de Mario Cuando está con el poder del fuego o de la flor Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a entrar a cada uno de los eventos Y vamos a cambiar los nombres y los sprites Por ejemplo, aquí en el evento create le vamos a cambiar este Que es SPRWriteB Que es el sprite de cuando está grande Lo vamos a cambiar Y le vamos a poner el de fuego yendo a la derecha Lo mismo aquí Vamos al evento step Y aquí dentro en el código donde cambia la imagen cuando está saltando Tenemos que cambiar todos estos sprites Como vemos tenemos una B Yo lo puse bien simple Al final simplemente le cambié una letra para que se haga más fácil de cambiar Entonces lo que voy a hacer es que le voy a dar este aquí A esta lupa Y voy a cambiar la B Que es todo lo que tiene la B La voy a cambiar por una F Y así terminé rápidamente con esto Si no tienes tus sprites organizados o con nombres así simples Que lo puedas cambiar Simplemente lo cambias manualmente Uno por uno SPR Raya baja RAI Raya baja F Y lo pones Igual venimos aquí también Este es el código para cuando se quede trabado La imagen Como vemos aquí Si selecciono la B Hay muchas teclas Muchos códigos que incluyen la letra B Entonces lo que yo voy a hacer es que voy a quitar esto de aquí Porque no puedo cambiar la letra B Y cambiarla por una F Porque me va a eliminar estos códigos Lo que vamos a hacer es que venimos aquí Y lo cambiamos manualmente A donde tenemos los sprites Por último nos queda cambiar el sprite de la derecha aquí abajo Cuando presiono la tecla derecha Cuando cambiamos la tecla derecha y la izquierda Creo que no hay nada más Ok Entonces aquí lo que vamos a hacer es que se transforme Primero voy a agregar esta acción de aquí que se va a parar Le damos a ok Y aquí vamos a main 1 Y arrastramos esto Change instance Lo cambiamos en yes Y le ponemos el personaje en el que se va a transformar Que en este caso sería el personaje con la transformación Aquí no lo tengo Así que rápidamente lo que voy a hacer es que lo voy a crear Vamos a duplicar este objeto de aquí Que es el Mario con la transformación Que lo aprendimos a hacer en el tutorial anterior Y lo que vamos a hacer es que vamos a poner Objeto, raya baja Transformación 2 Y en vez de tener este sprite Que es el de la transformación 1 La cambiamos a la transformación 2 Aquí también el evento create Y pam Listo Aquí en la alarma 0 En vez de transformarse al personaje con el sprite de la derecha grande Tenemos que poner el sprite de la derecha pero con el fuego Y aquí también en el objeto le damos a transformar al Mario de fuego Teníamos que se transformara del pequeño al grande Y este es del grande al Mario de fuego Tenemos que cambiar todo esto que no se te olvide Le damos a ok Y en este objeto que es el Mario grande Vamos a poner aquí Que se va a transformar en el objeto de la transformación 2 Espero que no te confundas con esto Es bien simple Aquí obviamente también podemos agregar el sonido Si ya lo tienes Simplemente en la pestaña main 1 Puedes agregar el sonido Seleccionarlo si lo tienes Y le das a ok Pero por ahora no tengo ningún sonido agregado aquí Más adelante voy a hablar un poco más sobre los sonidos Ok, le damos a ok Y por último creo que lo que nos queda es Obviamente agregar el fuego Que pueda lanzar el fuego Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar el sprite del fuego Si no lo tienes agregado Aquí yo no lo tengo Pero tengo el sprite por aquí En algún lugar Aquí lo tengo Y tengo la bola de fuego aquí Así que voy a poner S.p.r.fire Que es fuego en inglés Le doy a ok Y lo que vamos a hacer es algo bien simple Vamos a crear un objeto Este va a ser el fuego Cuando lo lance Objeto Fire Raya baja R Que es para la derecha Right Y lo vamos a seleccionar aquí Fuego Yendo hacia la derecha Que es la única que tengo ahí Y le ponemos una velocidad más o menos de 0.5 Tú le puedes poner la que creas Que se ve mejor para ti Y luego vamos al evento Step Agregamos el evento Step Y aquí dentro Vamos aquí a la pestaña Control Y vamos a agregar esta opción Que es Check Empty Lo que vamos a hacer es que le vamos a poner gravedad a este objeto Y lo vamos a hacer bien rápido Aquí lo vamos a poner en Y1 Y le damos a Relativo Creo que si viste los primeros tutoriales Ya sabrás como ponerle la gravedad Obviamente Entonces Rápidamente agrego estos bloques de aquí Y es para establecer la gravedad Le vamos a poner la dirección en 270 Que es la gravedad apuntando hacia abajo Y la fuerza la vamos a poner en 0.8 Esto es la fuerza con la que va a bajar hacia abajo La fuerza de la gravedad Esto lo puedes cambiar si no te agrada Luego vamos aquí a Else La pestaña Control Y vamos a agregar la velocidad En 270 Le ponemos 0 Y le damos a OK Esto de aquí por si no lo sabes O si se te olvidó Es para chequear que el objeto Este en el aire O sea que no esté Esta gravedad simplemente se va a activar Cuando esté por lo menos un pixel Más arriba Que cualquier objeto sólido O sea que Si no está colisionando Con ningún objeto sólido Entonces se va a activar la gravedad De lo contrario Se va a poner En 0 Y aquí abajo Vamos a establecer una variable Que es la variable Vspeed Que es la velocidad vertical Ya muchos lo sabemos Si vamos a poner aquí Un valor de 20 Y le vamos a poner en Operation Le vamos a poner LargerDent Que es mayor que Si la velocidad vertical Es mayor que 20 Entonces La velocidad Se va A la velocidad vertical Se va a establecer A 20 Y no va a pasar de ahí Podemos incluso Poner unos bloques aquí Esto de aquí Por si no lo sabían Voy a hablar un poquito rápido De los bloques Y para qué sirven exactamente Muy bien Si decidimos poner Por ejemplo Esta acción Que está aquí O por ejemplo Esta misma De la velocidad vertical Si esto es como una prueba Test variable Va a probar la variable Si ponemos Que la variable Por ejemplo Velocidad vertical Es mayor que 20 Y tú quieres Que pase solamente Una sola acción No necesitas ponerle Los bloques Los puedes eliminar Entonces va a probar Que esta variable Sea correcta Y si pasa esto O si es de igual forma Como mayor que O menor que O igual que Va a pasar Lo que esté aquí abajo Pero si agregas Otra acción Que también quieres Que pase Por ejemplo Y el personaje Se va a mover Hacia la derecha A una velocidad de 4 Simplemente va a pasar Esto de aquí Y esto No va a tener Que ver con esto Ahora Si quieres que Lo que esté aquí Sea comprobado Por esta misma acción O esta variable Que sea probada Entonces tienes que poner Los bloques Para que pase Lo que esté ahí Adentro solamente Muy bien Por ahora Terminamos con el evento Step Y lo que vamos a hacer Es algo bien simple Vamos a agregar El evento Collision Cuando este objeto Que es la bola de fuego Colisione con el piso Que va a pasar Vamos a probar La variable TestVariable Vamos a agregarla Y vamos a poner La velocidad vertical Y va a probar Que la velocidad vertical Sea mayor que cero Larger ten O sea que está Está bajando O sea Si ponemos que es mayor que cero Es que está bajando Si ponemos menor que cero Es que está subiendo Entonces Si es mayor que cero Agregamos estos bloques Aquí ¿Qué va a pasar? Agregamos desde la pestaña Move Esta acción de aquí Lo vamos a poner así Que se va a mover En una dirección Diagonal Hacia la derecha Porque recuerden Que este es el Sprite O el objeto De la bola de fuego Yendo hacia la derecha A una velocidad Más o menos De 10 Si crees que esto es mucho O muy poco Pues lo puedes cambiar Y le damos a OK Entonces esto va a chequear Que la velocidad vertical Cuando esté colisionando Con este objeto Que esté bajando Entonces ahí es cuando Se va a activar esto Entonces vamos a poner aquí En la pestaña Control Else Que de lo contrario Si esto no Si no está bajando Puede ser que Este objeto Este colisionando Por los lados Entonces se va a eliminar Entonces le ponemos aquí Destroy instance Self Que lo va a destruir Va a destruir la bola de fuego Entonces espero que entiendas esto Lo voy a explicar una vez más Bien rápido Si la bola de fuego Está saltando Encima del objeto Del piso O en este caso Si está saltando Va a seguir saltando Y moviéndose hacia la derecha Si no es así Si no está saltándole Encima Y se está Le choca por los lados O por abajo Entonces lo que va a hacer Es que lo va a eliminar Se va a eliminar Como el Mario original Entonces vamos a hacer Una duplica De este mismo evento Hacemos clic derecho Le damos duplicar evento Duplicate event Collision Y le vamos a dar aquí Cuando colisiona Con el ladrillo Cuando colisiona Con las cajas De los puntos Con la caja De el hongo Y con la caja De la vida también O sea Con todo lo que es Un objeto sólido Con el que podría chocar Y con eso Terminamos prácticamente esto Pero Una cosa más Vamos a agregar Un evento más Y vamos aquí A donde dice Other Y aquí donde dice Views Outside View 0 O sea Esto es el evento De cuando Este sprite Este fuera De la View número 0 Que va a pasar Si se sale De la View O de la Cámara Que la Cámara No lo está viendo Lo que va a pasar Es que se va A eliminar Entonces le ponemos aquí Destroy Instant Self Y le damos a OK Y entonces Si tienes otra View Incluida en la Cámara También la puedes duplicar Y poner la View Número 1 O lo que sea Entonces si se sale De la View De la Cámara Se elimina Algo bien simple So the Game Maker Tiene que ver mucho Con la imaginación Y la creatividad Que tengas Para hacer las cosas Y lograr lo que quieres Los eventos Y las acciones Pan, pan, pan ¿Quieres que pase algo? Ingeniatela Muy bien Le damos a OK Y lo que vamos a hacer Es que Vamos a duplicar Este evento Para cuando Este yendo Hacia la izquierda Le damos a duplicar Perdona Este objeto Dije evento Entonces le ponemos Objeto Fire Raya baja L Que es izquierda Y Dentro de este Lo que vamos a hacer Es que Vamos aquí A Main 1 Y le damos aquí A agregar Transform Sprite Y lo agregamos Entonces lo que vamos a hacer Es que aquí Donde dice Mirror Le vamos a dar A Fleet Aquí donde dice Mirror Horizontality Que esto lo que va a hacer Es que lo va a mover O lo va Lo va a invertir Va a invertir El Sprite Y que se vea Que está En el lado contrario En el modo Aquí es el horizontal Esto significa Que si Esta imagen Solamente tengo La animación De yendo hacia la derecha Ahora lo va a invertir Y se va a ver Que va hacia la izquierda Muy bien Lo que vamos a hacer Es obviamente Cambiar las direcciones Que estaban De la derecha Para la izquierda Porque ese es el que va Hacia la izquierda Y aquí Tenemos que cambiar Todo esto Hacia la izquierda Muy bien Súper fácil Entonces le damos a OK Y lo que vamos a hacer Es que vamos a Nuestro objeto Del jugador Cuando está Convertido en En fuego Y en el evento Cuando presionas La tecla X Que es donde Corres rápido Lo que vamos a hacer Es que Vamos a agregar Unas cuantas acciones Aquí bien Simple y rápidas OK Vamos a la pestaña Control Esto de aquí Es para que active La variable KenRoom Que puede correr Eso lo vamos a dejar ahí Y vamos a continuar Debajo Vamos a agregar Una expresión Aquí TestPression Esto va a probar Una expresión Y lo que vamos a hacer Es algo bien simple Vamos a escribir SpriteIndex Esto es como GML Esto es como GML Los códigos Pero esto es Que lo puedes probar Sin tener que usar Los códigos Directamente SpriteIndex Yo lo puedo hacer aquí Igual es un código Pero Lo puedes hacer aquí Bien rápido Y simple Cuando lo necesites Es como Para usar el método De DND Que es el método De arrastrar las acciones Entonces vamos a hacer Lo siguiente Dentro de esta expresión Escribimos SpriteIndex Raya baja Index Y le damos Equal Igual a Spr Raya baja Rate Raya baja F Ok voy a explicar Rápidamente que es esto Aquí dice Si el SpriteIndex O sea Es igual Si el Sprite Que tiene este objeto Es igual Al Sprite De la derecha O sea Aquí tienes que poner El nombre correcto Que tienes aquí Por ejemplo Vamos a mis Sprites Y vemos aquí Fire El barrio Que es de fuego Vemos Que el nombre Del Sprite Que va hacia la derecha Se llama Spr Raya baja Right Raya baja F Entonces aquí Lo pongo igual Si es igual A ese Sprite Or Ponemos Or Que en inglés Es O El SpriteIndex Es igual Es igual Spr Raya baja Jump Raya baja Right Raya baja F Este es el nombre Que tengo aquí Para el personaje Cuando está saltando Hacia la derecha Esto lo que va a hacer Es que va a probar Que el personaje Tenga la imagen De caminando O saltando Hacia la derecha Si eso es así Si eso está pasando Que tiene Si esto es correcto Que tiene Esos Sprites De la derecha Que va a pasar Que quieres que pase Entonces agregamos un bloque Y cerramos el bloque Y adentro de estos bloques Lo que vamos a hacer Es que Vamos aquí A main1 Y vamos a crear El objeto Del fuego Yendo hacia la derecha Le damos a relativo Cuando le damos aquí A relative Lo que va a hacer Es que va a crear Ese objeto Que es el de la bola de fuego Relativo a la posición Donde esté Este personaje O este objeto Si Cuando creas Este objeto Y ves que Está muy para arriba O muy para abajo O muy para la izquierda O muy para la derecha No importa Ves que no está En la posición Que quieres No te vuelvas loco Estos números Que están aquí Que dice 0, 0 Simplemente Lo tienes que poner O mover A donde quieres Que vaya Por ejemplo Si está muy para la izquierda Cuando disparas Entonces Puedes poner Oh, quiero que se vaya 20 pixeles Para la derecha En la X Si quieres que se vaya 20 pixeles Para la izquierda Simplemente le pones El signo de negativo Igual Puedes hacer aquí abajo Y Es el valor De la dirección Vertical Entonces Igual como enseñan En la escuela Entonces Si quieres que sea Más para arriba Puedes poner un ejemplo Negativo 12 Y se le moverá 12 pixeles Más hacia arriba Si quieres que sea Para abajo 20 pixeles para abajo Le pones el 20 Muy bien Bien simple Le damos a ok Si por ahora Vemos que queda Un poco mal No le voy a prestar Mucha atención Solo quiero que entiendan El concepto Muy bien Aquí dentro También Si tienes El sprite De Mario Por ejemplo Disparando O si tienes Y si estás haciendo Un juego Diferente Y quieres que Cuando esté Disparando Por ejemplo En este caso Cambie el sprite Al personaje Disparando Entonces Aquí adentro Puedes venir Y agregar el sprite Ok Se me puso fuera Ups Lo introducimos Aquí adentro Lo ponemos aquí Entonces aquí Puedes poner El sprite De cuando está Disparando Por ejemplo Aquí yo lo que voy a hacer Es que como no tengo Esa imagen Con este explorador Lo que voy a hacer Es que voy a poner La imagen Del explorador Cuando está saltando Hacia la derecha Ya que es una imagen Fija Y lo voy a poner Cero En tu caso Pones la imagen De tu personaje Disparando O si estás usando Los sprites De Mario Cuando él está Disparando La bola De fuego Le damos Ok Aquí dentro Podemos agregar El sonido De cuando Dispara Si en ese caso Lo tuvieras Pero como no lo tengo Por ahora Le voy a dar A cancelar Luego Lo que tenemos Que hacer Es prácticamente Lo mismo Pero Con el Sprite De la izquierda Entonces Vamos aquí A la pestaña Control Y le damos Else En caso de que No hayas entendido Voy a explicarlo Rápidamente otra vez Si el sprite Si el objeto Tiene el sprite De la derecha O saltando Hacia la derecha Y presionas La tecla X Va a pasar Esto que está Aquí adentro De lo contrario Va a pasar Lo que le quieras Poner Vamos a agregar Otra TestPression Ok Y le vamos Y le vamos A poner El mismo Código Prácticamente Sprite Index Equal Sprite Left Raya Baja F Si el sprite Es igual A el personaje Yendo hacia La izquierda Con el Con el Fuego O Or Igual A Spr Jump Raya Baja Left Raya Baja F Si está Saltando O yendo Hacia la izquierda Espero que te quede Bien claro Que va a pasar Entonces Le damos Y agregamos Exactamente Lo mismo Que hicimos Aquí Lo único Que Lo único Que esta vez Vamos a poner Todo yendo A la izquierda Por ejemplo Aquí agregamos El objeto De la bola De fuego Yendo a la izquierda Le damos A relativo Que no se te olvide Y agregamos El sprite De nuestro Personaje Disparando Hola Como no tengo eso Voy a poner Esta animación Rápida De cuando Está saltando Algo Similar Y creo que Por ahora Ya eso es todo Eso funcionaría Ahora vamos A probar el juego Y después vamos A hablar un poquito Más del sonido Y de algunas otras cosas Que tengo en mente Que te voy a mostrar Inmediatamente Probemos esto Ok Vamos a Privializar A ver Que tal Muy bien Ok Voy a tomar El hongo Que tengo aquí Ya crece Genial En mi propio juego Y estoy perdiendo Ok A ver Que tal esto Jaja Bueno Aquí tengo la flor Y voy a intentar Tomar Esa flor Ok Ahí vimos que Ya se transformó Ahora voy a intentar Disparar Y Vemos que Dispara perfectamente A la izquierda Hacia la derecha Todo Muy bien Muy bien Vemos que Esto funciona Perfectamente Pero tenemos Un problema Aquí Por ejemplo Si disparo Varias veces No importa Cuantas veces Dispare Se van Bueno Si disparo Un millón de veces Un millón de veces Me va a disparar La bola de fuego Ahora Tenemos que limitar Esta acción Que vamos a hacer Para limitarlo Vamos al Game Maker otra vez Y te voy a mostrar Algo Esto es Si lo quieres hacer Como en el Mario original Creo que Cuando disparas Hasta que no Se hayan destruido Las primeras Dos o tres Bolas de fuego No te deja Disparar La siguiente Entonces lo que vamos a hacer Es que Vamos aquí A nuestro personaje De fuego Cuando presiona La tecla De disparar La X En este caso Vamos a la pestaña Control Y vamos aquí Donde dice Test Intense Count Esto va a contar O a probar Algún objeto Que quieras probar Entonces vamos a agregar Esta acción Aquí Encima De la De la expresión De arriba Entonces vamos a poner aquí Vamos a seleccionarle El objeto Que queremos que cuente Si el objeto De la derecha O sea De la bola de fuego De la derecha Es menor que 3 Le ponemos aquí Smaller than 3 Es menor que 3 Le damos Ok Entonces es cuando Va a pasar esta acción Y esta acción Se va a probar Que pase esto Que está aquí Muy bien Entonces Vamos a hacer lo mismo Aquí abajo Y lo vamos a poner En la expresión de aquí Vamos a poner que Si el objeto De la bola de fuego De la izquierda Es menor que 3 O sea Que hay 3 Menos que 3 objetos Si hay más que 3 objetos De eso O sea Más de 3 bolas de fuego Entonces no vas a poder Seguir disparando No se va a poder crear Un objeto de este Espero que lo puedan entender Esto simplemente va a contar Que haya menos que 3 De estos objetos Para que puedan pasar Las siguientes acciones Lo pones así En ese mismo orden Que lo tengo aquí Y entonces Ya con eso Estará limitado Otra cosa que falta Es que cuando Le dispares Con las bolas de fuego Al enemigo El enemigo Pues muera Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a entrar A nuestro objeto Del enemigo Y esta acción Que tenemos aquí Cuando colisiona Con el evento rojo O sea Si viste los tutoriales Anteriores Ya sabes que Para que sirve esto El evento rojo Es para que el personaje Muera Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a duplicar Ese mismo evento Para ahorrarnos Todo ese tiempo Y vamos a poner Que cuando el personaje O sea El enemigo Colisione con la bola de fuego De la derecha Y la bola de fuego De la izquierda Cuando colisione con ellos Entonces va a pasar Lo siguiente que está aquí Que es que se va a destruir Va a morir En este caso Algo más que debo poner aquí Es para que Este enemigo Cuando colisione Con la pared Y no esté Y esté caminando Y choque Se pueda devolver Entonces lo que vamos a hacer Es algo bien simple Para arreglarlo Vamos aquí En la colisión Con el objeto del piso Y vamos a agregar Una variable Vamos a la pestaña control Y agregamos la variable Test variable Vspeed Y vamos a poner Lager then Entonces Entonces aquí Le vamos a dar A not O no Esto lo que voy a hacer Es algo bien simple Te voy a explicar Ok Esto va a probar Que la velocidad Vertical No sea Mayor que Cero O sea Que este objeto En este caso El enemigo La velocidad vertical No sea mayor O sea que No esté descendiendo Si no está descendiendo Pues no va a pasar Lo que vamos a poner Aquí adentro Entonces vamos a poner esto Vamos a agregar un bloque Y lo vamos a cerrar aquí Bam Y vamos a poner En esto Else Aquí Y vamos aquí A la pestaña move Y vamos a poner Esta acción de aquí Que va a invertir La velocidad horizontal Le damos a ok Entonces te voy a explicar Rápidamente Si la velocidad vertical No Es mayor que cero O sea Eso significa Que no está descendiendo Entonces se va a retroceder Eso significa Que ya está caminando De lo contrario El personaje Simplemente Le va a establecer La velocidad vertical En cero Que la va Va a parar La caída En caso de que estuviera Arriba Y estuviera descendiendo Si no entiendes Que está pasando aquí Pues simplemente Haz lo mismo que yo Yo sé que muchos De ustedes Iban a entender Lo que está pasando Voy a eliminar Este objeto de aquí Porque lo voy a duplicar Para ahorrar el tiempo Vamos a duplicar El evento Collision Con los ladrillos Cuando colisiona Con las cajas Bueno Prácticamente Eso es todo Pero hay otra cosa Que nos faltó Hacer Vamos aquí Al evento Step Y aquí adentro Esto es para Cuando el personaje O sea Mario Se esté acercando Es cuando va a empezar Va a empezar A moverse Hacia la izquierda Entonces Aquí Como vemos No hemos agregado El código De que Cuando el personaje De Mario Con el fuego Se esté acercando También empiece a moverse Así que tenemos que copiar esto Vamos a copiar Y lo agregamos Aquí abajo Y simplemente Le cambiamos El nombre Del objeto Del personaje De Mario Con el fuego Que en este caso ¿Cuál es? Objeto player O Aquí vemos Que no me apareció Es porque cuando Escribí player Escribí player Sin la R Entonces Por eso aparece así Entonces Le voy a dar a ok Y voy a arreglar esto Aquí Tiene que estar bien escrito Le damos a ok Y volvemos aquí Al El evento Step del enemigo Y vemos el código Ahora ya Si está bien Algo más Que debemos hacer Es que Si el enemigo Está yendo Hacia la izquierda Y llega a colisionar Con una pared Y se va Hacia la derecha Y El personaje Mario Se acerca Al enemigo Lo que va a hacer Es que Lo va a mandar Hacia la izquierda Otra vez Porque esto es Lo que tenemos Establecido aquí Entonces ¿Cómo hacemos Para eliminar Este error? Vamos aquí arriba Y vamos a escribir If Ponemos Si Y ponemos Este signo De admiración Y le ponemos Hspeed O sea Hspeed Ok Voy a explicar Rápidamente Si la velocidad Horizontal No es mayor Que cero Entonces Es cuando va A pasar Lo siguiente Que es lo que Está aquí abajo Entonces vamos a Iniciar un bloque Lo abrimos aquí Y aquí abajo Vamos a cerrarlo Que son estas llaves Lo vas a poner Exactamente como lo ves Aquí No sé si puedes Verlo bien Aquí ¿Lo puedes ver mejor? Ok Lo voy a explicar Otra vez Porque creo que No entendiste Si la velocidad Horizontal No es mayor Que cero O sea Que no se está yendo Hacia la derecha Entonces Esto de aquí No va a pasar Porque Si ya está yendo Hacia la derecha Y Mario Se le acerca Entonces No puede Cambiar su dirección Tiene que mantener Su dirección Siempre Esto lo vas Independizar De cualquier Acción Que haga Mario Entonces Este signo De admiración Sirve para Indicar Que algo No esté pasando Muy bien Ponemos esto En mi tamaño Otra vez Normal Damos ok Y Yo creo que Ahora si Todo está funcionando Bien Ok Vamos aquí Voy a cambiar El run Y le voy a cambiar Algunas cosas Por ejemplo Voy a mover Este personaje Hacia la derecha Aquí Presionas control Y seleccionas El objeto Que quieres mover Y se va a mover Lo vamos a poner Hacia aquí Aquí Voy a poner Unas paredes A propósito Para que cuando Este personaje Llegue aquí abajo Se pueda devolver Aquí voy a poner Esto Esta pared Aquí también Y simplemente Le voy a probar El room Para ver Como va el juego Bueno Entonces Voy a tomar Mi hongo Voy a crecer Voy a dejar Que este chico Haga lo que tenga Que hacer Ok Entonces Aquí vemos Que si lanzo Tres Es lo máximo Que puedo lanzar Tres A bolas de fuego Uno Dos Y tres Y sigo presionando El teclado Y hasta que no se desaparezca Por lo menos una No voy a poder Lanzarla Entonces voy aquí Mire Solo Solo aparecen Tres bolas de fuego Cuando disparo Y hasta que no se Se desaparezcan De la pantalla Entonces Pues no puedo lanzar Más bolas De fuego Pero Si quieres cambiar Recuerda Si quieres cambiarlas Que lance más Solamente tienes que Cambiar el Test Instance Count Y en vez de poner Tres Puedes poner Cinco Dos Lo que quieras Entonces Ahora vamos a probar Que mate al enemigo Y ahí lo vimos Que funciona Perfectamente Ahora El juego En si Está quedando bien Entretenido Yo me divierto jugando Y aún no tengo nada A veces me pongo a jugarlo Simplemente Para ver que hago Pero no se puede hacer mucho No De verdad Entonces Falta los sonidos Los sonidos Son simples De agregar Como vimos ahí Te di unos cuantos ejemplos Pero donde podemos conseguir Estos sonidos Muy bien Yo encontré esta página Que se llama TheMushroomKingdom.net Y en la descripción De este video Te voy a dejar El link Para que puedas ir A esta página Aquí vemos Que tenemos Casi todos los sonidos De Mario Por ejemplo Cuando toma una vida O cuando toma un punto O cuando patea O cuando pausa Tiene todos los sonidos Lo puedes descargar Haciendo clic derecho Y le das a guardar Enlace como O simplemente le das clic ahí Y lo puede descargar El sonido Muy bien Creo que eso es todo por hoy Mi nombre es Adelis Céspedes Y nos vemos en el próximo tutorial Adelis Céspedes